Con tu física y tu física, a mi espatomía, la cerveza ya te guía, en tu boca con la vida, ya no puedo más, ya no puedo más. Ay, con esta melodía, tu canción de tu vida, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. Y dice, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, basa tu boca, bailar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda loca. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Llenando los vacíes librando-v Buenas, dos. Au, oh, 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 oh.